Me han preguntado muchísimo cómo hago para invitar a salir a una mujer, por eso el video del día de hoy se trata sobre 6 maneras de invitar a salir a una chica. Pero antes de hablarte de estas maneras, formas de invitar a una chica a salir, voy a hablarte sobre las formas incorrectas que posiblemente estés usando y no te des cuenta o simplemente sientes que lo estás haciendo bien, pero no. El primero es suplicando permiso, diciendo algo como puedes invitarte a salir algún día, esto no se debe hacer, no puedes verte necesitado, verte como un hombre que necesita demasiado salir con una mujer y le pide permiso para poder salir con ella, jamás le pides permiso a una mujer para poder salir con ella porque estás demostrando falta de carácter, estás demostrando que no tienes liderazgo y realmente no es nada atractivo cuando se acerca a un chico a pedirte que por favor salgas con él. Dos, la típica frase es vamos a cenar, no deberías decirle a una chica vamos a cenar porque activas sus alarmas inmediatamente y no van a fluir las cosas como deben ser, esto es bueno si estás 100% seguro de que a esta chica le gustas, ahí sí es bueno decir vamos a cenar, pero si no le gustas todavía y vas muy apresurado decirle vamos a cenar va a poner un bloqueo rápidamente lo más seguro, no quiero decir que en todos los casos sea así, pero como es un momento íntimo y no han pasado primero por la invitación prueba, porque te acompaña a hacer cosas, lo que puede suceder es que se bloquee y te diga que no. Y tres, la extorsión. ¿A qué me refiero con extorsión? Extorsión para mí es cuando le haces un favor a una chica a cambio de que salga contigo, le haces el favor e inmediatamente le dices, bueno entonces ahora vamos a salir, esto es extorsión y no se debe hacer. Incluso si ella dice sí, mata toda posibilidad de atracción, la elimina completamente y esta chica puede empezar de hecho a utilizarte, a que el juego se cambie a favor de ella y te empiece a utilizar porque sabe que vas a estar siempre ahí haciéndole favores a cambio de un poquito de ella. Así que la idea es aumentar lo más que se puedan las probabilidades de que esta chica te diga sí y no te rechace. Dos, convertirte tú en el premio de hacer que te desee. Y tres, permitir que la historia de romance entre estés sea con un poquito de fricción, que simplemente se diga que no saben cómo pasó, que simplemente sucedió y ya. Ahora bien te haré algunas ideas de cómo invitar a salir a una chica correctamente. Lo primero es la invitación prueba, decirle que te acompañe a hacer alguna cosa. El segundo es invitación prueba dos tiempos. El ejemplo de esto es, deberíamos ir a la playa un día de estos. Si respondes positivamente llegan a un acuerdo. Y por último, invitación prueba acumulada. Es muy parecida a la anterior, pero vas acumulando citas de esta manera. Primero le dices, deberíamos ir un día de estos a la playa. Si ella responde positivamente, lo dejas así y a los días vuelves y le dices, deberíamos ir a comer pizza en este lugar que es buenísimo. Así vas acumulando poco a poco citas. Luego le dices algo como, deberíamos ir al cine a ver el estreno de esta película que me dijeron que es excelente. Hasta que encuentres alguna actividad que sientas que ella quiere demasiado realizar y que ella te dice con motivación que quiere hacer esa actividad. Y así vas a una actividad que esté acumulada con muchas otras actividades y ella la pasé excelente porque ella tenía demasiadas ganas de hacer alguna de estas tantas actividades contigo. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, sígueme en Instagram y nos vemos en otra oportunidad. ¡Mua! ¡Mua!